Buenas tardes Bolivia, buenas tardes a todos los países, vamos a hacer un pedido especial cortesía del dueño del santo que estamos en un cumpleaños hermoso aquí en una casa especial de un gran amigo, el Héctor Rocinaga, y queremos hacer una canción que va a cantar uno que se parece imitador de lo que fue el Pinao Juan Issa Zavala, de muchos temas, muchas composiciones que hizo, y hay uno que lo canta tan bonito, parecida, y se llama Ata tu perrito mucho para ustedes. Ata tu perrito que me da mujer, ya me vellamos metiendo mi bote, lo voy a decir, me voy a decir a tu perrito que me da mujer, ya me vellamos metiendo mi bote, lo voy a decir, me voy a decir a la bella noche la otra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La verdad que hermosura. Gracias. 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 Gracias.